Estamos desde el año pasado, fin de diciembre, empezamos el proyecto de las achiras y legalmente estamos ya dos meses ya legalmente. El objetivo de nosotros es primeramente rescatar un producto que Girón le tenía y por transcurso de los años se va perdiendo. Entonces nos reunimos con 10 personas, unimos más gente pero al principio se fueron retirando algunos, entonces quedamos 10 personas. Y el objetivo principal es producir a gran escala, primeramente, y para llegar a ese objetivo son tres etapas. La primera etapa es la siembra, la segunda que es el proceso y la tercera la comercialización. Para contarles brevemente, estamos en la primera etapa que es la siembra, estamos ya con unas 3 a 4 hectáreas sembrado, estamos en diferentes meses sembrado también eso. Y entonces aspiramos este año a sembrar unas 20 hectáreas para que el proyecto vaya avanzando. Entonces el objetivo principal, primer año, entonces es cada vez uniendo más gente, hago la invitación también a las personas que quieran sumarse al proyecto. Tienen terrenos de repente abandonados, nosotros estamos en el proceso de volver a sembrar, entonces lo estamos haciendo ya. Sí, el cultivo de la chira y después de eso sacar todos los derivados que tiene el almidón, entonces estamos... ¿Cómo es la modalidad que están ustedes aplicando en este proyecto? Tenemos tres formas, la primera, como todos saben, antiguamente y ahora se vienen también sembrando al partir, es eso, la gente nos da el terreno, nosotros ponemos mano de obra, ponemos todo. Entonces cuando sale la producción, 50% es del dueño de la propiedad y 50% es de la asociación. La segunda fase sería rentar los terrenos cuando alguien tiene abandonados también rentales el terreno. Y la tercera fase les apoyamos también cuando alguien quiera sembrar por su cuenta. Tenemos el tractor también al 50% del costo normal. ¿Cuánto sería el valor de una hora de tractor? Seis dólares. La semilla, les ayudamos, les damos también la semilla, después nos devuelven, esa es la tercera fase. Pero para contar con la semilla, ¿cómo lo están haciendo? Girón ya no tiene cultivado la chira, entonces por ese motivo nos ha hecho un poco, se ha quedado el proyecto, no estancado, sino se nos ha demorado un poco. Por el motivo que hasta buscar semilla, hasta conseguir de otro lado, nosotros nos fuimos a Loja, ahí nos están proveiendo la semilla, pero se creó avance para unas 10 hectáreas y después de eso no hay más, pero estamos haciendo contacto directamente con Colombia, que es un productor bastante de chira, para que ellos nos puedan proveer este año, para nosotros poder seguir avanzando. ¿En qué lugares ya han sembrado ustedes? Tenemos el Chorro Chico, tenemos el Fátima, tenemos el Guadrín, tenemos el Leo Capa, Leo Capa Chico, Pongo y Rumipamba. Para llegar a la gente, para poder sembrar, lo que hacemos es primero socializar y conversarles el proyecto. Y también lo que nosotros hacemos es involucrarnos con las personas. Si vamos al campo y decimos a la señora que siembre, ellos nunca van a querer sembrar. Entonces ahí es cuando nosotros entramos, sembremos a medias o nos arruinan los terrenos. Sí, a veces hay gente que no cree, dice que siempre llegan las... A muchas acciones ya llegan eso y luego pasan un par de meses y se pierden. Hay gente que sí nos acepta, y eso está bueno, que los jóvenes vuelvan a los campos a sembrar, todo eso, lo que es. Sí hemos tenido buena acogida en algunos lugares, en otros no, la gente no cree. ¿Cómo es que ustedes se han capacitado en caso de que algún problema se presente? ¿Cómo lo están haciendo? Basado a la gente del campo, a los antiguos, ellos es los que nos están a veces asesorando, diciendo que se siembra así. Pero el magá también ya nos dio la capacitación de la distancia de la siembra, el ancho de la siembra. Entonces basado en esa capacitación, estamos nosotros también sembrando y con la gente del campo preguntando. Estamos haciendo experiencias con diferentes... lo que dice la gente. Entonces la mayor capacitación de nosotros es la gente del campo mismo, que ellos le dicen, hay que sembrar así, esta es la semilla buena. Y tenemos también seleccionado tres clases de semilla nada más. Nosotros le conocemos como la duca, la colorada y la gacho chaucha. Entonces sí les hago una cordial invitación a toda la gente que nos ve por este medio para que se comuniquen con nosotros y poder comentarles más sobre el proyecto. Lo que aspiramos a futuro, como les dije, es la primera fase que estamos aquí. Ya iremos haciéndoles saber en las fases que vamos, porque son tres fases que nosotros estamos recibiendo. Entonces en la primera fase, como les comentamos, ya estamos. Listo. 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 Listo.